Y estamos con Rodolfo López, ya habíamos mencionado la presencia de Jonathan Favre en exteriores. ¿Cómo te va Rodolfo? Buenas noches. Buenas noches Arturo, efectivamente con Jonathan Favre, una de las figuras de este equipo de Cerro Porteño, campeón del torneo de apertura 2015, el tobillo hinchado después de la batalla de ayer ante San Lorenzo. De igual manera, Jonathan Favre disfrutando de este título. ¿Qué tal Johnny? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Disfrutando a plenitud, ¿no? La verdad que sí. Un título bastante parejo, que bueno, se definió ante última fecha, así que la verdad que estuvo de todo. Y bueno, obviamente que ahora el sabor es distinto, se disfruta de otra manera, así que nada, muy contento. Johnny, te pido que pongas el retorno. Te escucha Jonathan Favre, don Arturo. Bueno, esta es una excelente vuelta, Jonathan. Estaba afuera, renunciaste a varias cuestiones, incluyendo la económica para volver, cuando tenías su oferta del exterior, y es el éxito alcanzado, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches, Arturo. Bueno, la verdad que sí. Como dije antes, hubo de todo un poco en el campeonato, ¿no? Bueno, la vida del técnico también, antes de la primera rueda. Cuando llegué yo también, no me fue fácil. Así que, bueno, la vuelta a cerro fue bastante difícil, con alguna cosa de por medio, pero bueno, gracias a Dios hoy cerramos un semestre muy bueno, sacándolo de la Copa Libertadores, obviamente, que no era lo que esperábamos, pero bueno, el campeonato local siempre es fundamental, importante para nosotros, así que lo pudimos conseguir. Bueno, pero Jonathan había dicho el propio Zapag, presidente de Cerro, echando culpas al fracaso copero, porque fue un fracaso con el Tácher. Bueno, la responsabilidad tienen los jugadores, y bueno, asumieron, no sé si tal culpa, pero van a volver a la Copa a cerrarse el primer clasificado, diciendo, bueno, se perdió prestigio, se perdió dinero. Y bueno, este fue seguramente, o este fue el pretexto de un excelente retorno, Jonathan. Sí, somos conscientes, en su momento también, dimos la cara como la teníamos que dar cuando quedamos eliminados, y bueno, después nos enfocamos en el campeonato local, sabíamos que teníamos que ser campeones sí o sí, obviamente que esas cosas no se pueden hacer públicas, pero éramos candidatos, y sí. ¿Me escuchás, Jonathan? Cerro no se metía en Copa Libertadores de América, habría que preguntarse si vos continuabas o no, si otros jugadores continuaban, la meta, título y copa, en este primer semestre. Sí, sí, así, es así. Y bueno, como dije, nos enfocamos en el campeonato local, y la verdad que, bueno, lo peleamos con un rival bastante difícil, como es Guaraní, que nos aflojó hasta faltando tres fechas, así que nosotros seguíamos ganando, ganando, y bueno, esperando también algún resultado de como se nos dio Guaraní y Rubio Ñu. Jonathan, insististe mucho en el gol ayer, para irnos a lo último, y le pegabas, y le pegabas, hay una de entrada al palo, arco norte del estadio, y después te costó muchísimo, y bueno, después vinieron los tres goles, pero te encaprichaste mucho tratando de hacer el gol, Jonathan. Sí, lo que pasa es que dentro de la cancha uno lo vive a una manera de, después de cuando lo veo por tele me di cuenta, capaz de algunas que otras jugadas, pero había que ganar como sea, bueno, no quería entrar a la pelota, la verdad que ayer me di cuenta, después viendo alguna jugada, que capaz que en el partido de ayer tuve más jugada de gol que todo en el campeonato capaz, y bueno, no quería entrar, a Ortigosa también, a Díaz también por el momento no entraba la pelota, pero bueno, después de casi a lo último, de tanto esfuerzo, de tanto provocar la jugada, llegaban los gols, y bueno, una vez que se abrió el marcador, después había más espacio, ¿no? Claro, se encaminó para uno, dos, tres, y así ocurrió. Jonathan, y tu contrato, ¿cómo haces? ¿Cuándo hablás con el presidente de Cerro, la directiva? Lo tuyo termina ahora, ¿no? Sí, ahora en junio, y vamos a esperar a tener la reunión seguramente con el presidente y ver qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué esa sonrisa? ¿Hay ofertas de afuera? ¿Querés seguir en Cerro? Nada, yo estoy muy bien acá, estoy contento, estoy agradecido a toda la gente por el cariño, así que vamos a ver qué piensa también el presidente, cuál es su pensamiento también para lo que viene, así que, como siempre digo, esta es mi casa, así que mejor que acá no voy a estar en ningún lado, así que vamos a esperar. Bueno, Carlos Bonet decía, no hace mucho, hace días, cuando deje de jugar voy a cancha de Cerro y me pongo como hincha a ver a Cerro. Y es así el sentimiento que hoy tienen las partes, influye mucho el hincha de Cerro, el trato que te brindan, cuerpo técnico, dirigencia a vos, para que se dé esta sensación que están teniendo ustedes, Jonathan. Sí, bueno, con Carlos también casi el mismo tiempo que estamos compartiendo en el club, y bueno, él también más que nadie sabe porque jugó en otros clubes acá de Paraguay, y bueno, y lo que es el cariño de Cerro, y cómo es la gente, y cómo te tratan. ¿Y cómo es la gente, Jonathan? Sí, es inexplicable, ¿no? La verdad que a dónde va, igual a mí me pasa algo raro, porque por el tema de la selección también puede ser, gracias a Dios, que la gente, no solamente de Cerro, sino de otros clubes, también tiene ese cariño hacia mí, así que eso hace que también quiera quedarme acá en Paraguay y en Cerro. Y hablaste de la selección, el jueves dará la lista definitiva Ramón Díaz, lo tuviste como técnico, Emiliano, integrando cuerpo técnico, ¿cree que vas a estar en la lista de los 23? Vamos a esperar, tengo mucha fe, traté como dije cuando arrancó el campeonato, tenía tres objetivos, uno era la Copa, el campeonato local y volvía a la selección, así que todavía sigue en pie, y vamos a esperar el jueves, como dije, con mucha fe y optimismo, que bueno, sería para mí en lo personal un logro muy importante, y bueno, tratar de ahora esperar. Bueno, y hay que esperar el domingo la premiación en el Defensores a las 4 de la tarde, partido ante Rubén Yus, Jonathan. Sí, lindo, porque bueno, vamos a poder festejar ya con la Copa, con alguna que otra fiesta organizada ya para la gente, para nuestra familia, para nosotros mismos, así que esperemos que, bueno, que el domingo se llene como se llenó ayer el estadio, y que podamos tener una fiesta linda y poder disfrutarla entre todos, entre los hinchas y los jugadores. Lo último, ¿te sentís cerrista, Jonathan? Sí, hace mucho ya. Sí, hace mucho. Tengo un tatuaje en la pierna de la olla, así que eso ya demuestra que voy a llevar un tatuaje de por vida, así que el cariño que tengo y el amor que tengo por este club es para siempre. Entonces, jugador hincha, así es Jonathan Faber. Sí, jugador hincha. Muchísimas gracias, felicitaciones, Jonathan. Bueno, muchas gracias, Arturo, y un saludo para todos. Gracias, Arturo.